Saludo con muchísimo cariño a Don Vicente. ¿Cómo está, Don Vicente? Aquí tengo gracias a Dios. Un poco bien. ¿Cuántos años tiene Don Vicente? 90. Oígame, Don Vicente. Le doy gracias a mi señor. ¿Tu nombre? Yolanda Martínez. A ver, mi amor. El pozol aquí en Jicotenca es riquísimo y es una tradición. Es un pozolito que se ha hecho durante décadas, durante siglos. Es espeso, es delicioso, casi no se le siente el agua. Es muy cremoso. Haga de cuenta que está tomando usted la leche del pozol. Muy bien. Este todo el mundo lo conoce. Ahí está, maíz y la combinación perfecta del cacao. Vamos a probarlo. Pero, Don Chucho, acércate. Muévele, muévele, mi amor. Para que vean allá en casita, esto que está viendo usted, ¿qué contiene? ¿Cuáles son los ingredientes? Tomate, chile, cilantro y cebolla. Esta es una tradición. ¿Desde hace cuántos años preparan este tipo de salsa para acompañar el pozol? Pues desde que yo sé, desde que era yo niña, cuando comencé a ver la tradición, pues ya se venía este pobolito, su papá. Sí, ya lo preparaban, pues, de tiempo atrás. Muy bien. Ahora vamos a probarlo. Es un primero, un jaleoncito de pozol. Y de ahí, la salsita. Qué delicia. De veras que la gastronomía de Tabasco es hermosísima. En serio, disfrute de todo lo que tenemos para México y para el mundo. Mamita hermosa, muchísimas gracias. Gracias, don Vicente. Yo cierro con don Vicente. Miren nada más. Qué bonita imagen. Disfrutando de esta comunidad de Tacotalpa. Mándele saludos, don Vicente, a toda la gente que nos está viendo. Sí. Saludos.